Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas televidentes del canal 49 La Luz. Esta es una edición más del programa Pymes Perú Radio y Televisión. Esfuerzo conjunto que llevamos adelante el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymes con el Ministerio de Radio y Televisión La Luz. Un espacio para informar, orientar, brindar oportunidades de negocios y, por cierto, para conversar sobre los temas que compete al sector del desarrollo empresarial de la economía de nuestro país con los profesionales, las personas entendidas. Por cierto, dando mucha importancia a las regiones de nuestro país. Hoy, 12 de diciembre del 2011, los días se aproximan y ahí estamos, indudablemente, con todo el espíritu navideño, la fiesta que todos los años se celebra, donde se involucran los regalos, los viajes, la emoción familiar, en fin. También hay que dar en cuenta, tener en cuenta el cuidado. En estas épocas son un poco complicadas porque los delincuentes también están a la orden del día. Eso hay que prever tanto en la casa, en las oficinas, como en la calle por donde uno transita. Bien, hablemos en esta primera parte sobre el tema que está, obviamente, en todos los medios de comunicación. La juramentación del gabinete del presidente Ollantumala, el segundo gabinete. En realidad, hoy presidido por el ministro Oscar Valdés Dancuar, presidente del Consejo de Ministros. Muchos comentarios al respecto, algunos en el extremo. Que no es posible que en cuatro meses haya sido cambiado diez ministros de Estado, en cuatro meses sancionado un vicepresidente y congresista de la República. En realidad, tratando de llevar a un extremo. No caigamos en pasiones y centrémonos en la ruta que hay que seguir. El Perú está bien visto. Esta tarde entrevistamos a un representante, un empresario de Toronto, Canadá, como también de Washington, D.C., de Estados Unidos, en la radio. Y todos, todos coinciden en que los ojos del mundo sigue puesto en el Perú como un país indudablemente atractivo a las inversiones. Mañana mismo se desarrolla un evento con más de mil empresarios de todas las regiones del Perú en el Sheraton, promovido por Pro Inversión. Pero centrémonos en qué cosa ha dicho el Premier, el flamante Premier, que dicho sea de paso, hoy día ha tenido su primera sesión de Consejo de Ministros. Él ha dicho lo siguiente, queremos lograr eficiencia, un gabinete eminentemente técnico es este, ha dicho. Siempre vamos a concertar, este es un gabinete de amplio diálogo y concertación nacional. Ha dicho, el gabinete trabajará más y hablará menos. Esto lo ha dicho el Premier en resumen de todas sus declaraciones. Pero si queremos ahondar, vamos a encontrar algo más. Él se ha referido, por ejemplo, ha dicho, siempre hemos dicho que no es un gobierno de izquierda o de derecha, sino un gobierno de abajo hacia arriba. Es un gobierno que está viendo el bienestar de las clases populares, está viendo cómo hacer crecer la economía con inclusión social. Entonces, el entrar a discusiones de ideologías nos va a hacer perder el tiempo. Eso es lo que ha dicho el Premier. Y por otro lado, cuando se ha referido a Conga, al caso emblemático en Cajamarca, ha dicho, Conga se definirá de manera técnica a través de un peritaje internacional, que nos parece correcto, que despeje las dudas de la población de Cajamarca respecto al posible impacto de esta iniciativa minera en el ecosistema de esta región norandina. En fin, el presidente se le ha cuestionado por venir de la vida militar, él ha sido comandante del ejército peruano, pero no se ha dicho de su liderazgo gremial y de su liderazgo empresarial. Por eso, reitero, no cuestionemos de manera anticipada. Si el Perú va bien, los peruanos apostemos por el bien y apuntaremos propuestas, que ese es nuestro punto de vista. Destaquemos a algunos de los ministros, de los nuevos ministros. Entre ellas podemos destacar al ministro de la Producción, al magíster José Antonio Urquizo Magia. Él, congresista reelecto por la región de Ayacucho, presidente dos veces de la Comisión de MIPES en el Congreso de la República, experto en cooperativismo, egresado justamente a la Escuela de Cooperativismo de la Universidad Federico Villarreal, se propone a dar cumplimiento con algunas propuestas referidas a la micro-pequeña empresa y a la industria en general. Pero dentro de ello, ha resaltado en sus declaraciones a la prensa que el 2012 y a...